hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo abrir un archivo php en el navegador y bueno para abrir lo que es un archivo php no se abre en sí directamente aquí nada más arrastrando el archivo para esto necesitamos lo que es un servidor local y bueno que tenga instalado lo que es apache o que se pueda ejecutar lo que es apache para ello tenemos dos bueno dos alternativas podremos hacerlo con wamserver con champ pero yo creo que es bueno el que más uso yo es champ entonces es el que les voy a recomendar entonces vamos a ir directamente lo que es a la página de champ aparte de que es bueno es gratuito no no tiene ningún costo vamos a ir a champ vamos a entrar lo que es a la página oficial que es este de apache friends punto org vamos a entrar directamente aquí a champ y vamos a darle donde dice descargar ok es importante que bueno aquí elijan su sistema operativo en este caso bueno yo tengo el de windows aquí pueden ver cómo me lo remarca más pero está para linux y está para mac entonces nosotros vamos a descargarlo directamente para windows aquí le vamos a dar en descargar aquí se abre esta ventana esta ventana bueno no importa la pueden cerrar pero se empieza a hacer lo que es el inicio de descarga desde aquí aquí hay que esperar unos cuantos segundos inicia el proceso de descarga aquí hay que esperar a que termine de descargar bien aquí bueno inicia la descarga lo único que tienen que hacer cuando se descarga en esta parte aquí es darle clic y darle permiso de administrador entonces vamos a darle clic ok le dan clic le dan permiso administrador de hecho voy a ocultar ya esta parte aquí del navegador les va a salir lo que es este cuadro le dan que si le dan a aceptar posteriormente de esto va a decir que bienvenido a champ le damos en ex aquí todo esto lo dejan así sin desmarcar lo dejan como está le dan next aquí va a decir bueno va a ubicar lo que es la carpeta champ directamente en el disco local c éste lo dejan igual como está le damos en ex aquí bueno les va a indicar el idioma que quieren manejar puede ser inglés puede ser alemán yo lo voy a dejar en inglés posteriormente le damos en ex aquí en ex y empieza a instalar todos los paquetes que necesitamos como les comento para poder abrir un archivo php es necesario este programa ya que necesitamos php que para poderlo ejecutar entonces vamos a esperar a que termine de instalarlo lo que son los paquetes y algunas cosas más que necesite entonces vamos a dejarlo a que termine de instalarse bien una vez que bueno termina de instalar todos los paquetes les va a salir lo que es este mensaje este mensaje es para abrir lo que es el panel de control le pueden dar si quieren bueno seleccionado lo que es este checkbox sin embargo ahorita les voy a enseñar cómo se abre de todos modos de manera manual aquí lo podemos dar en finish seleccionar el cuadro aunque esperamos unos segundos y lo que nos va a abrir es un panel de control en el cual podemos ejecutar ya directamente lo que es apache mysql que es este shamp control panel aquí lo pueden ver shamp control panel aquí bueno ya pueden ejecutar apache mysql tomcat o algunas otras tecnologías que pueden ver aquí sin embargo bueno para aquellos que ya ya lo tenían instalado y quieren abrirlo o no pudieron darle lo que es en ese cuadro y bueno no les abrió por alguna razón esa parte bueno lo vamos a hacer de manera manual vamos a venir aquí a lo que sea directamente a su disco local se van a ubicarlo porque dice c mayúscula aquí puede decir disco local se puede decir algún otro nombre pero identificarlo por la c mayúscula ok bueno navegan directamente a su disco local se y aquí va a venir lo que es la carpeta de shamp aquí lo único que tenemos que hacer es entrar directamente a shamp vamos a bajar y vamos a ir donde dice shamp control que es este de aquí aquí le podemos dar doble clic a shamp control ok y va a abrir lo que es nuevamente este control panel como les comento es en el dado caso de que bueno no le pudieron abrir directamente ahorita que se instaló ok entonces una vez que lo abre lo único que tenemos que hacer ahora es ejecutar lo que sería directamente apache ya que este es el que va a correr el localhost entonces lo único que tenemos que hacer es darle aquí en estar ok aquí bueno cuando se pone en verde significa que ya está corriendo lo que es php y lo único que tenemos que ahora hacer es darle aquí en admin en su ventana de navegador preterminado va a abrir lo que es esta pantalla de acuerdo y ahora lo que tenemos que hacer para ejecutar lo que bueno para abrir un archivo php en el navegador tenemos que crear aquí directamente lo que sería lo siguiente que sería nuestro archivo de php y eso lo vamos a crear directamente en htdocs vamos ahora a subir dentro de lo que es shamp vamos a ubicar la carpeta que dice htdocs vamos a entrar aquí y vamos a crear aquí directamente lo que sería nuestra carpeta voy a darle aquí donde dice carpeta voy a poner ejemplo nada más al nombre de mi carpeta ok y aquí bueno ya esta carpeta aquí tienen que poner aquí su archivo dentro de la carpeta que vayan a crear esto es más que nada por organización ok aquí crean una carpeta yo voy a crear lo que es un archivo dentro de esta carpeta de ejemplo de php nada más para que de esta manera vean cómo se abre directamente ya aquí en el navegador una vez que ya ejecutaron lo que fue el apache que es el localhost entonces aquí lo único que voy a crear es un archivo de php aquí voy a darle en el file lo voy a nombrar como index punto php ok ok aquí lo único que voy a hacer es crear tan solo un un pequeño código de php voy a poner aquí lo que es php ok nada más para que lo ejecuta aquí voy a cerrar lo que es signo de interrogación voy a poner lo que es eco aquí voy a poner lo que es las comillas y tan solo voy a poner un párrafo aquí que va a decir hola hola mundo aquí ponemos lo que es diagonal párrafo signo aquí y guardamos y esto es lo que voy a abrir ahorita ya en php lo único que tengo que hacer ahora es bueno ubicar mi carpeta que es donde está mi archivo en este caso bueno yo lo puse aquí en ejemplo este archivo php y lo único que tengo que hacer aquí es en donde dice localhost tengo que poner nada más mi archivo mi carpeta en este caso yo le puse ejemplo y vean como aquí ya ejecuta o ya abre lo que es mi archivo php ok aquí bueno ya es cuestión de que ustedes ya empiecen a trabajar y empiecen a poner lo que necesitan de php pero así es como se abre en el navegador es necesario tenerlo como les comento dentro de lo que es un servidor local en este caso que es a shamp pero es como se abre de otra forma no se puede ver directamente el archivo ok si ustedes arrastran el archivo no se va a ver bien de hecho podemos hacer un ejemplo a ver si si se ve si nosotros tratamos de abrir lo que es este archivo directamente aquí vean como no se ejecuta no se abre bien porque necesitan tener lo que sería un servidor local pero así ya pueden trabajar directamente con él digamos ustedes tienen también varios archivos de php y quieren abrir un específico pues simplemente aquí mandan a llamar el archivo directamente y vean como lo sigue ejecutando ok pero así se abre en el navegador espero les haya servido como les comento no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye bye